El metal alternativo 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 Para mí fue increíble Poder tocar aquí En la sala Julián Carrillo Me sentí muy emocionado De poder compartir Con muchas personas Radioescuchas Y personas que están Aquí en físico Acompañándonos Estoy cansado Pero valió totalmente La pena Anoche soñé otra vez La magia de nuestro ser La voz en el alma Que danza el espíritu La voz en el alma La voz en el alma La voz en el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!